Hola, buenas noches. Eduardo, Steve, Wendy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que antes que nada quiero disculparles porque venía a las cuatro de San Salvador y lastimosamente dejé la luz encendida, la intermitente. No encontraba a alguien de buen corazón que me diera energía y pues ahí me ayudaron los señores de seguridad del metro, pero igual no me funcionó. Entonces, que hacer unos ajustes y en este momento vengo llegando. Así es de que quiero que me disculpen. Vamos a reponer la hora, ¿de acuerdo? Para evitar dificultades y en verdad pues nunca me ha gustado quedar mal. Así es de que me disculpo a cada uno de ustedes. Bien, entonces, ¿sí pueden ver la pantalla? Hola, hola. Steve, Steve, podemos… le voy a compartir en este momento la pantalla. Me avisa si la pueden observar. José Eduardo, Steve, Wendy, ¿pueden? Sí, se ve. Ok. Bien, vamos a… Sí. Gracias, muy amable. Bueno, el día de ayer estuvimos trabajando un ejercicio acerca de las búsquedas avanzadas, es decir, búsqueda de datos, comparar datos, haciendo uso de tres funciones. ¿Quiénes de ustedes del día de ayer que hicieron las capturas y me hicieron el ejercicio? Vamos a ver quién. ¿Hola? Vamos a ver quién de ustedes pudo terminar el ejercicio. ¿Hola? ¿Nadie lo terminó? Bueno, bien, vamos a… en esta sesión… Vamos a trabajar ya la… la sección 3.0, que corresponde el contenido 3.1. Prácticamente estaríamos trabajando lunes, martes y miércoles. Jueves estaríamos entrando a la última sección, que sería la sección 4. Bien, en esta sección vamos a trabajar lo que es el comando subtotal. Pero el objetivo de esta sección es prácticamente que ustedes aprendan a utilizar el comando subtotal. Cómo utilizar el comando subtotal y qué es necesario, cómo funciona el comando subtotal, ¿de acuerdo? Es decir, a la hora que ustedes vayan a trabajar en Microsoft y Excel y quieran sacar subtotales, cómo es que lo van a implementar en las hojas de Excel, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que conozcamos a qué se refiere la función subtotal. Por ello, en esta sesión y de acuerdo a la información que ustedes tienen en la plataforma, nos permite crear subtotales de grupos, fíjense bien. Los subtotales permiten crear grupos automáticamente y usar funciones como generalmente suma, porcentajes, promedio, para resumir los datos en una hoja de cala. Si tenemos un inventario, tenemos, por ejemplo, dentro de una base de datos, y tenemos cinco rubros o cinco secciones de datos, cada uno con sus cantidades, cada uno con subtotales. En este caso, la función trabaja de esta manera, sacar subtotales. Entonces, si estamos interesados, imagínense que estamos trabajando los gastos de administración, los gastos, por ejemplo, de servicio, gastos de servicio, gastos de reparaciones, y así podemos ir mencionando algunos rubros. Entonces, quiere decir que nosotros con la función subtotal podemos perfectamente sacar los subtotales de cada uno de las secciones. Ahora, para comprender esta parte, nos aparece acá cómo es que nosotros vamos a crear un subtotal. Prácticamente, primero, debemos de organizar la información a partir de qué es lo que nosotros vamos a crear. Es decir, qué es lo que nosotros necesitamos sacar, necesitamos conocer los subtotales. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debemos de hacer. Paso número dos, va a seleccionar las columnas o la fila de las que debe de crear los subtotales. En datos, en la pestaña de datos, vamos a hacer clic en el comando subtotal, y luego nos va a aparecer un cuadro de diálogo de subtotal, y le vamos a dar clic en el campo para cada cambio que nosotros vamos a hacer. Seleccionamos la columna donde queremos que se aplique, y el punto número cuatro nos va a desplegar el menú de usar la función haciendo prácticamente clic en la fecha, en la flecha, que estará junto a esta función, donde vamos a aplicar prácticamente los subtotales que corresponderían a la columna seleccionada. Y el paso número cinco, en el espacio subtotal, vamos a seleccionar la columna donde vamos a necesitar los subtotales. Como paso número seis, vamos a darle clic en el botón aceptar, y vamos a guardar las modificaciones que hemos realizado. De acuerdo, en ese momento la hoja de cálculo va a ser resumida en grupos, y el subtotal estará debajo de cada grupo creado. Cuando nosotros hagamos esto, al crear los subtotales, la hoja de cálculo lo que va a hacer es dividirse, fíjense bien, dividirse en las características o los rubros que nosotros hayamos creado los subtotales. Ahora bien, nos vamos a ir a Microsoft Excel y vamos a crear una tabla. Hola, 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 hola. Solo si me hace el favor y me regala el tema que estamos viendo ahorita, por favor. Ok, el tema que estamos trabajando es subtotales, así se llama. Permítame, quiero decirlo, estoy presentando acá. El tema que vamos a trabajar son los subtotales, ¿de acuerdo? Es este. Sí, muchas gracias. Ok, ya sabes. Entonces, como es el objetivo uno de la sección tres, nos vamos a ir en este momento a Microsoft Excel y vamos a conocer cómo es que funcionan los subtotales. Entonces, para abonar o ahorrar espacio, yo voy a seleccionar estas columnas y lo vamos a llevar acá. Ahora, fíjense bien. En el ejercicio que acabamos de ver, si ustedes pueden observar algo y vemos los subtotales, aparecen aquí el total de golf. Aparece el total de safari y prácticamente nos aparece aquí deportes y luego sacamos total de deportes. Vamos a ver eso. Siempre en una sola columna. Vamos a hacer de caso que aquí vamos a tener compras, ¿de acuerdo? Aquí en compras vamos a manejar. Si ustedes observaron los títulos que tenían, yo voy a escribir compras acá y luego vamos a hacer otro ejercicio. Ok, lo voy a copiar para qué. Ok, y luego aquí vamos a seleccionar otro rubro, ¿de acuerdo? Vamos a elegir el campo ventas y vamos a copiar este formato. Vamos a ver. Perdón. Aquí tenemos las compras. Y yo voy a hacer de caso que voy a tener acá más esta columna. Esta no la vamos a tocar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a indicar que en compras tenemos 245, tenemos 456 y tenemos 600. Ahora bien, aquí tenemos, si tenemos compras acá, aquí vamos a tener las ventas. Ok, luego le vamos a cambiar el nombre para ver de qué manera también me va a trabajar sin necesidad que solo diga compras, compras. Ok, y aquí vamos a ver gasto y aquí vamos a agregar gasto. Ok, entonces acá copiamos esto. Lo vamos a copiar y aquí lo vamos a... Permítame. Ok. Como solo estoy copiando formatos. Ok, lo tenemos acá. Entonces, ¿Dónde es que me decía el ejercicio que debo de seleccionar el comando? ¿Por qué comando? Vamos a irme, vamos a irnos acá a datos. Fíjense bien. En datos, yo voy a desplegar para que vean ustedes si en esta sección nos va a aparecer los subtotales. Vamos a revisar, nos vamos a fórmula. Según el ejercicio, ¿Dónde es que debo de irme? Según los pasos que vimos, ¿Dónde es que debo de irme? Para seleccionar el comando subtotal. Vamos a ver. Vamos a ver quién lo recuerda. Si era aquí en datos. Observe. No sé si ya lo vieron. Tenemos la parte de subtotal. Entonces, yo voy a agregar dos datos. Vamos a ver. Precio 1 y aquí vamos a colocar precio 2. Vamos a ver. Aquí vamos a agregar otro dato. Voy a hacer de caso y voy a tomar los títulos. Vamos a ver si se activa la función subtotal. Y me aparece el siguiente cuadro de diálogo. Me dice que los subtotales para cada cambio en. Yo puedo elegir precio 1 o precio 2. De igual manera, aquí puedo agregar los subtotales para cuál. Precio 1 o precio 2. ¿De acuerdo? Vamos a elegir aquí precio 1. Observe. Y aquí vamos a elegir precio 1. Luego me dice que si vamos a reemplazar subtotales actuales. ¿Tenemos o no tenemos? Bueno, luego me indica que si vamos a detallar un resumen debajo de los datos. En este momento lo que voy a hacer es darle clic en aceptar. Vamos a ver. No sé si está presentando el ejercicio, pero no se ve. Sí, perdóname, perdóname. Aquí lo tengo. Vamos a deshacer todo lo que acabo de hacer. Hoy sí, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos esto. Voy a cambiar más que todo esta parte. Y tengo dos columnas. Yo puedo manejar los subtotales para cada una de mis columnas o solamente uno. En este momento yo voy a elegir las tres columnas. Fíjense que los ejercicios que yo les he venido presentando durante las sesiones, trato la manera de que me presenten errores y darle soluciones a los errores. Porque si nosotros hacemos los ejercicios y todo sale sin ningún error, a la hora que usted vaya a hacer la práctica, se va a topar con este tipo de problema y no va a saber qué hacer. Entonces, nos valemos de los errores para corregirlos. Entonces, para sacar los subtotales, lo que yo necesito es irme a la pestaña de datos. En la pestaña de datos, yo voy a encontrar esta parte que se llama esquemas. Esquema. Vamos a ver. Entonces, venimos y nos vamos a esquema. Prácticamente lo que nos muestra son los subtotales en esquema. ¿De acuerdo? Son los subtotales en esquema. Entonces, vengo, le voy a dar acá. Observe algo. Cuando yo le doy clic acá, lo que me dicen agrupar es que el agrupar, que nosotros, para agrupar, lo que podemos hacer es darle mayúscula, que es el cap loop, la tecla AL más la flecha derecha, que es lo que voy a agrupar. Y lo que hace es que me va a agrupar filas o columnas o lo crea automáticamente las esquemas. Desagrupar, pues obviamente lo que hace es desagrupar lo que nosotros hemos agrupado. Entonces, nos vamos acá y me voy, le doy clic acá al comando. Fíjense bien que se llama comandos porque yo elegí del esquema datos. Cada uno de estos son comandos. Entonces, en comando me va a desplegar estas opciones. Digámosle estos subcomandos y voy a darle clic en subtotal. Ahora, aquí me parece para cada cambio E. Yo he tomado, fíjense bien, compras, es el título inicial, pero me dice cuál es el cambio que yo voy a generar. En compras, solo me indica los títulos. Si yo elijo compras, ahora le digo yo que si lo voy a hacer en precio 1 y en precio 2, yo puedo elegir acá dónde es que voy a hacer los cargos. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer en precios 1. Aquí he elegido compras. Luego me dice que si voy a reemplazar los subtotales. Luego me dice también que si voy a generar un salto de página entre grupos. Vamos a ver si me determina que este es un grupo. Me debe determinar que ventas es otro grupo. Ahora bien, y voy a querer resumen debajo de los otros, de los datos. Le damos clic acá. Observe. Y aquí puedo observar. Vamos a ver. En este caso, yo voy a hacer algo acá. Aquí puedo observar todos los datos según mi tabla origen. Tengo mis datos según mi tabla origen. Quiere decir que si yo vengo acá. Y copio. Fíjense bien. Copio estos datos. Y voy a agregar una hoja. Estamos en la 4. Voy a elegir acá la número 5. Y le voy a dar puntos. Y para ver si estamos bien haciendo el proceso, voy a pegar lo que he copiado. Para este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a sacar totales. No voy a sacar subtotales. Y quiero que después alguien me dice por qué yo estoy diciendo totales. Entonces, vengo y hago lo siguiente. Vengo y hago esto. Voy a seleccionar desde la C3 hasta la C6. Y voy a presionar. Vamos a ver cuál es el error que me está apareciendo. Como yo no estoy utilizando, fíjense bien, la función, yo hice desde la C3, sumo la C4, más la C5, más la C6. Presiono Enter. Y me aparece esta cantidad que la voy a marcar. Y vamos a agrandar el texto. Vamos a darle acá, formato de moneda. Aquí tenemos el ancho muy angosto. Y si tengo 12.345, más 456, más 600, más 45. Quiere decir que me está sacando un total. Perdón. Para este caso, de mi columna, precio 1. Ahora bien, yo solo arrastro y copio la fórmula. Y me va a dar el resultado de la suma de la columna de precio 2. Voy a formatearlo. Y le vamos a decir que es moneda. Y ahí tenemos los totales. Observen. 55, 57, 62, 67, 74 mil y fracciones. Entonces, aquí he sacado mis totales. Vengo y me voy acá a la hoja número 4. Le voy a agregar sus totales. Y vengo a conocer, fíjense bien, el dato que me aparece acá. Vamos a indicarle que estas son formato de moneda. Aquí lo tenemos. Esta no he sacado subtotales. Porque si ustedes observan lo que yo hice. Saqué los subtotales en la celda. Acá, fíjense bien. Le voy a dar clic acá. F2. Ok. Número de función. Fíjense bien, nueve. Referencia. Es el rango que estoy tomando. ¿Sí? Tengo referencia número 2. No. No he hecho eso. Ok. Eso es con relación a las ventas. A las compras, perdón. Ahora yo vengo y voy a seleccionar estos datos. Vamos a agregar una hoja. Vamos a ver. Voy a mover esta hoja. Estas son las compras. A este le vamos a llamar ventas. Y aquí vamos a pegar las ventas. Que voy a copiar desde acá. Vamos a ver. Las tenemos acá. Y las pegamos aquí. Vamos a hacer esto. Y aquí automáticamente tenemos total de ventas. Total de ventas. Y qué columna fueron las que copié. Observen. Fueron las ventas. En este caso no me está eligiendo la parte de precio. ¿De acuerdo? Y solo he tomado la sección de precios 1. Voy a elegir esta. Lo voy a copiar. Me voy a ir a ventas. Las voy a pegar acá. Y aquí, si yo tengo el total de ventas. Observe. Yo voy a hacer esto nuevamente. Y ahora, porque le voy a hacer una pregunta. Voy a utilizar suma. Elegimos este rango. Y le damos Enter. Copiamos este formato. Y aquí tengo, fíjense bien cuánto tengo. 3.517.311. Y aquí tenemos 77.958. Vamos a ver si estos datos es correcto. Me voy a la hoja principal. Y miren. Me voy acá. Si ustedes pueden observar. 13.446. Aquí lo tenemos. Y aquí no vemos el resultado. Porque no sacamos los subtotales de esa sección. Vamos a ver subtotales. Esta vez vamos a sacar los subtotales de esta. Y le damos a aceptar. Como solo elegimos una. Nos ha dado 74.572 para el total, fíjense bien, total de ventas. Vamos a ver acá. Vamos a venta. 77.000. Y aquí vemos 77.900 infracciones. Y en la primera 74. 74. Vamos a ver acá. 74.000. Ahora, mi pregunta. Y quiero que ustedes me la respondan. Quiero que por favor me digan. ¿Por qué decimos que aquí hemos sacado los totales tanto para compras? Y aquí hemos sacado los totales tanto para ventas. Vamos a ver. ¿Quién me va a responder? Hoy solo tengo tres participantes, dos participantes. Gracias a los que todavía siguen conectados. Yo sé que por el trabajo para unos es difícil. Ok, vamos a ver quién me responde. ¿Qué es lo que yo he hecho? Ok, Miguel. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Tengo a José Eduardo y a Miguel Martínez. Miguel, ¿por qué aquí digo que he sacado los totales? ¿Y aquí dónde están mis subtotales? ¿En qué fila, columna? ¿Miguel o José Eduardo? Vamos a ver quién me responde. Hola, hola. Miguel, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Dígame, ¿por qué en estas hojas que tengo acá digo que son totales y qué fórmulas utilicé? Y aquí estamos diciendo que son subtotales. Pues según lo que vi en la primera hoja, esta que está mostrando, está usando la fórmula subtotales, ¿verdad? Con prácticamente con un rango específico, ¿verdad? Y por lo cual, este, al usarla le da automáticamente un valor. Sin embargo, en la otra hoja está usando, bueno, la fórmula suma, por lo cual es como que estemos sacando un total común. ¿Verdad? Pero en el anterior estamos usando la función subtotal con un rango específico. Eso es lo que le he entendido. Excelente. Así es, Miguel. Ya lo dijo usted más que claro. Estos son los famosos esquemas. Entonces, observen lo que yo hice acá, observen acá, vamos a ver precio uno, precio dos, y aquí venta. Entonces, cuando yo lo veo acá, por medio de los esquemas, yo puedo ver primero el único esquema o el esquema global. Vamos a ver el primero, tenemos el subtotal de uno, aquí está, y aquí tenemos el subtotal de otro, ¿de acuerdo? Mientras que en el tercero, podemos ver los subtotales. Si yo le doy clic acá, donde dice el signo menos, es porque yo quiero ahora trabajar estas opciones. Miren, vamos a ver esquemas, agrupar, miren, columnas. Aquí está. Le doy clic nuevamente en esquemas, agrupar. Vamos a ver, agrupar, fila, observe, hacemos por medio de agrupar, si logran ver la diferencia, agrupar, filas, columnas, ¿sí? Solamente pueden ver algo en este, aquí en esta posición pueden verlo más, pueden observar ustedes el cambio. Ahora bien, con referente a la parte de esquemas, el desagrupar, miren, vamos a ver, el único acá, desagrupar, desagrupar, y acá voy de nuevo, desagrupar, subtotales. Ahora, estoy trabajando la función, el comando subtotal, elijo precios, y qué pasaría si en compras yo escribo esto, aceptar, vaya, observe. Entonces, aquí me pide el total de compras, solo para que ustedes puedan observar algo, vamos a ver, aquí escribo 12, aquí escribo 13, 15, bien, 13, 15, 25. Y aquí todavía tengo el espacio para el anterior, en ventas, escribo 1, 2, 3, 4, en gastos, escribo 10, escribo 10. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, yo me voy acá a subtotal, acá, y acá, fíjense bien lo que voy a hacer acá, voy a elegir 12. Bien. Veamos algo que me está presentando, quiero que ustedes me expliquen, qué es lo que el comando subtotal ha hecho. Vamos a ver los esquemas. Desagrupar. Desagrupar. Y aquí, mostrar detalles, ocultar detalles. Ya como ya lo sacamos, ahora, veamos en agrupar. Bien, qué es lo que ustedes pueden observar de la otra, de la última selección que hice, conforme, fíjense bien, conforme al comando subtotal. ¿Quién me explica lo que Excel ha hecho? Vamos a ver, ¿Quién me explica lo que Excel ha hecho? Ya me respondía, eh, Miguel, José Eduardo, vamos a ver, José Eduardo, ¿Qué es lo que ha hecho Excel acá? ¿Qué es lo que ha hecho Excel acá? Vamos a ver, José Eduardo, ¿Qué es lo que ha hecho Excel acá? Vamos a seguirle pidiendo ayuda, Miguel. Miguel, disculpe, ¿Qué es lo que ha hecho Excel acá? Hola, hola, sí, este, fíjese de que justo hace un momento me desatendí un poco, y, eh, solo como pregunta, eh, lo de la columna, la que tiene marcada con color como, eh, naranja, eh, eso lo puso usted, esos números. ¿Este dato? Esto, sí, sí. Ajá, dice que yo, como teníamos, se vio que tenían compras, ¿verdad? Exactamente. Correcto, tenían compras, Miguel, estaban de esta manera, ya le voy a explicar lo que hicimos. Bueno, bueno. Y yo voy a rellenar todo lo que hice de compras, fíjense bien, en esta, en esta columna, se, se fueron lo de, lo de ventas, marqué solo compras, vamos a ver aquí, aquí dice compras, y decía compras, y aquí decía compras, entonces ahora lo que yo hice acá, fíjense bien, yo tengo 10, 20, 24, acá, 24, 29 con este y 30. Quiere decir que de aquí para acá, mire cuánto me cuentan, 30, que es este resultado, ¿de acuerdo? Entonces acá, lo que usted observó, le escribo dos, le escribo, 5, 5, 5, 5. Bueno, ahora veamos ahora, mire cuál es el total que me está tirando, y cómo el que Excel ha tomado todo, vamos a ver. Vamos a ver, mire, yo escribo dos, así como usted me preguntaba. Sí, sí, pues yo creo que prácticamente Excel lo ha tomado, o sea, de letras, obviamente no se lo toma en cuenta, ¿verdad? Porque pienso de que en este caso, al estar agrupado en la misma celda, podría ser la E, me parece que como Excel automáticamente extrae o suma todos los datos en el mismo, como le digo, orden, ¿verdad? Y por eso yo pienso de que automáticamente Excel entiende de que en este caso va a ser una suma. Así es, dice que lo que usted dice es bien cierto. Ahora yo le voy a agregar solo esta palabra, datos. Pero antes de eso, dejemos esto. Dice que aquí tengo 50. Vamos a ver, 10, 20, 27, 30, 40, 50. Así, como usted me lo dijo, mire, 50, quiere decir que Excel, este dato en la E, me lo está tomando como título. Aquí tengo precio 1, precio 2. Y aquí le vamos a agregar solo para ver lo que Excel hace. Fíjense bien, Excel lo que toma, me sigue tomando esta parte, porque justamente a partir de acá, yo hice un cambio. Y aquí escribí gastos 1. Como aquí teníamos un 1, porque Excel ha tomado en cuenta, entonces ahora yo hice otra división de datos. Gasto 2. Entonces tengo 49, 10, 20, 27. Perdón, 10, 20, observen. 20, 24, 27, observe cuánto hace. 10, 20, 24, 27, 29. ¿Qué es lo que me sigue tomando Excel? Yo elimino este 5 y elimino este 5. ¿Sí? Elimino este 5 y elimino este 5. Solo me tiene esta parte. Pero, ¿por qué? Delegar. 1, 1, 1, 1. ¿Por qué lo ve Excel de esa manera? Porque acá en esquema, cuando yo dije sub total, cuando dije gastos, solo marqué en esta columna. Fíjense bien. Voy a quitar esto. Aquí, lo que Excel está haciendo, me da los subtotales de estas dos columnas. ¿Qué pasaría si yo vengo y le agrego subtotal? Vamos a hacer esto. Vamos a desagrupar. Quiero ver algo antes. Vamos a agrupar. En este caso, me mantiene lo que son, va a reemplazar los totales, pero me va a sumar los totales por columna. Quiere decir que este dato no lo va a tomar en cuenta. Pero ahora sí, voy a pedirle que me sume el subtotal de gastos. Quiere decir que el dato de esta celda, como es alfanumérico o es texto, no me lo va a tomar en cuenta. Pero sí, le voy a pedir que me saque el subtotal de gastos. Vengo y le damos a aceptar. Ahora veamos lo que Excel hizo. 10, 20, 24, miren, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33. Entonces, como él me está sacando los totales de estos subtotales, subtotal precio 1, precio 2. Entonces, él me está tomando este tipo, nada más. Entonces, vengo y si yo quito gastos, observen. Bien, si yo le pido que me divida los gastos, ¿qué es lo que Excel va a hacer? Lo que Excel va a hacer acá es que no hace nada. Y me sigue tomando 33, porque este no lo toma en cuenta. Excepto que yo agregué uno. Viene Excel y me lo toma como número. Bueno, ahora sí, Excel hizo esto. De igual manera, si yo vengo y le doy aquí en autosuma, le digo que solo me sume todo esto. Y acá me estaría sacando ya el total de eso. Mientras que en lo anterior, voy a deshacer. ¿Veis a ver? Hasta ahí terminamos. Vamos a agregar aquí compras. Y aquí vamos a agregar. Venga, nos vamos a datos, nos vamos a esquema, nos vamos acá a subtotal, compras, aceptar, vaya, observa ahora. Tomé en cuenta compras y aquí me sacó el total para compras. Uno, dos, tres, cuatro. Y el total para venta. Ve aquí, total cero. Total dos. Total tres. Aquí. Total cuatro. Total diez. Y total aquí diez. Entonces, de aquí aparece, observen, el subtotal de estos dos. Vamos a ahorrar aquí. Y vamos acá en F2. Aquí no hay ninguna aplicabilidad de fórmula. Aquí sí. Entonces, quiere decir que Excel me saca los subtotales por medio de columnas. Por medio de columnas. Ahora bien, si acá solo tengo compras, miren, y aquí tengo ventas, como nomás lo que hice era copiar, él entiende esas dos partes. Aquí precio uno. Y qué pasaría si aquí yo escribo. Precio tres. Precio cuatro. Ahora me voy aquí y me voy a esquema. Pun total. Miren lo que tenemos aquí. Y nos vamos a la columna E. Y poco a poco me va a ir sacando los subtotales. De lo que nosotros vamos a adicionar. ¿De acuerdo? Esto es con respecto a los subtotales. Ahora mi pregunta es, vamos a deshacer esa parte. ¿Entendieron por qué Excel me pregunta si va a ser por columnas o por fila? ¿Cuáles son los campos? Fíjense bien, los campos que le va a sacar subtotales y totales. ¿Por qué y cómo es que lo hace? Vamos a ver si me respondo. ¿Por qué lo hace? Dígame. Dicho de otra manera. ¿Cómo es la forma en que Excel trabaja el comando, el comando subtotal y qué tienen que ver las columnas con él? Bien, vamos a ver. ¿Quién me puede responder la pregunta? ¿Hola? Voy de nuevo a hacer la pregunta. José Eduardo. Vamos a ver. Dígame. Vamos a ver. ¿Por qué Excel lo toma de esa manera? Excel lo que va a hacer. Excel lo que va a hacer es de que me va a hacer lo siguiente. Si aquí yo tengo esta columna y elimino esta columna, solo me quedo acá con esta parte. Excel lo que va a hacer es de que me va a hacer lo siguiente. Excel lo que va a hacer es de que me va a hacer lo siguiente. Si yo hice estas hojas, si Excel me hizo los subtotales o solamente acá. Los subtotales que aparecen en esta hoja. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Va a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora aquí tengo este formato Voy a copiar Me voy a ir a datos Otro ejercicio Aquí lo tenemos Bien Datos Luego me voy aquí A esquemas Y le doy su total Como ya tenemos algo acá Si elijo esto Esquema Tengo precio Uno Dos Y tres Y aquí le damos así Vaya Vean ahora Que fue lo que me aparece De cuántas columnas Estoy sacando mi total Dígame de cuántas columnas Estoy haciendo mi total Y los subtotales De dónde Y qué rango Me los está sacando Vamos a ver Me está sacando los subtotales De cada fila Miren Doce Tres cuarenta y cinco Doce mil Cuatro cincuenta y seis Seiscientos cuarenta y cinco Etcétera Vamos a ver los subtotales No queremos No queremos nada Quitar Tornos Le elegimos sacar Vamos a subtotal Hoy sí Puede venir Precio uno Dos y tres Ahí está Bien La parte de esquema Observe Estos son los famosos esquemas Y aquí Prácticamente Le va dando Los totales Vamos a ver El total de Doce mil trescientos cuarenta y cinco Solamente de este Y así Sucesivamente Me saca los subtotales Miguel Hoy sí comprendimos esa parte O hacemos otro ejercicio Todo bien Todo bien Excelente José Eduardo Vamos a ver si ya está José Eduardo Ahora Vamos al último ejercicio Miguel Vamos a A trabajar esta hoja que se llama Resultados Y me aparece el ejercicio Me dice Desea conocer Los subtotales De cuatro asignaturas De cuatro asignaturas Los datos Serán aleatorio Y verifiquemos Verifiquemos De dónde Rojo anotados Bien Vamos a ver Miguel ¿Me ayuda? Dígame Queremos hacer Sacar los subtotales De cuatro asignaturas ¿Cuáles son los campos Que yo debo de agregar Para sacar los subtotales? Es decir Sacar como No un promedio Sino el subtotal De puntos Vamos a ver ¿Me ayuda? Dígame Miguel Si comprende O Hacemos el ejercicio ¿Hola? ¿Hola? Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Si deseo Conocer los subtotales De cuatro asignaturas Vamos a decir Que queremos Conocer las asignaturas De inglés Fíjense bien Aquí De electrónica Aquí Permítame De lógica Y aquí Bases De edad Esto Vamos a indicar De esa manera Aquí vamos a decir Que el alumno A Alumno A Alumno A Alumno B Alumno B Alumno B C C C Aquí El tubo 5 6 5 5 Aquí El tubo 1 2 3 4 Y aquí El tubo 5 7 9 Ahí está la asignatura El estudiante B Sacó 4 4 4 4 Para identificarlo Y el último Ok Ahí lo tenemos Los demás La asignatura Aquí vamos a agregar El 6 Y aquí Sería Un 7 Bien Aquí tengo Mi tabla Agregamos Todos los bordes Agregamos Un medio fondo Y aumentamos El tamaño De El texto Vaya Aquí estamos Bien Entonces yo necesito Sacar los subtotales ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver Hola 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 Miguel Vamos a irnos a datos Datos Vamos a esquema Nos vamos a subtotal Comando subtotal Vamos a ver Aquí Vamos a ver Algo Debemos determinar La tabla De donde Va a seleccionar Los datos Ok Entonces ahora Si yo elijo Todo Le doy datos Esquema Subtotal Ok Tenemos La descripción Atrás De este De esta ventana Ok ¿Qué vamos a sacar? Si yo le digo Que vamos a sacar Los subtotales De alumnos Pues alumnos No tiene nada De subtotales Miren Mientras sacamos Los subtotales Subtotal Permítame Ok Los sacamos De lógica Vamos a quitar Todos los subtotales Elegimos La matriz Nos vamos a estimar Subtotal De las cuatro asignaturas Y le vamos a citar Ok Observe El subtotal Yo voy a agregar División de rangos Vaya Observe Bien Aquí tenemos Cinco Cinco Once Aquí está Total Para rubro A En inglés En electrónica Nueve Dieciséis Nueve Quince Más dos Diecisiete Logística Tenemos Diecis Tres Trece Siete Más cinco Dos Y aquí Me lo va dando Por cada rubro Observe Quiere decir Que si la columna Algunos Puede ser Calculada Si utilizamos Número Nos haría La operación Sacaría Los subtotales Pero en este caso Como estoy dividiendo También Entre estudiantes Al uno Uno Tres Y sucesivamente Entonces Me divide Prácticamente Esto Ya Y aquí Los tenemos Miren El subtotal De C El subtotal De B Y el subtotal De A Para las cuatro Asignaturas Fíjense bien Para las cuatro Asignaturas Y para los Diferentes Estudiantes Que están Dentro De esa Columna Ok Vamos a ver Si ya tenemos A José Eduardo O Don Miguel Estamos bien En ejercicio Dígame Miguel Hola Don Miguel Acabamos de sacar Los subtotales Pero en este caso Por asignaturas Por asignaturas Entonces Prácticamente De eso De esa manera Trabaja Subtotales Pero también Cuando hablamos De subtotal Se refiere También a Conocer Los subtotales Por medio De reducir O ampliar Lo que son Los esquemas Ahora sí Reduzco Los subtotales Miren Saco El subtotal Que para el rubro Para el rubro Estudiante Son Solamente Once Para B Son Dieciséis Y para C Son Diecisiete Y aquí Están las asignaturas ¿Tienen Alguna Pregunta? Hola Hola ¿Tienen Alguna Pregunta? Hola 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 Bien Ahí tuvimos Lo que es el desarrollo De subtotales Hacimos dos ejercicios Espero Hayan comprendido Los ejercicios Que desarrollé Y antes de cerrar Que ustedes Pueden ir A ver En YouTube Perdón Pueden ir a ver La clase nuevamente Para comprenderla Si tienen alguna Pregunta Pueden hacerla Pueden volver A ver este video Pueden repasarla Pero si pedirles De favor Que me completen Los ejercicios De la plataforma Las evaluaciones De la plataforma Antes De El Antes del día A día Así de que Agradecerles Por haberme Esperado Las disculpas Del caso Y pasen Muy buenas Noches Cada uno De ustedes Nos vemos La otra semana Buenas noches Buenas noches Ok Buenas noches Gracias por ver el video.